Es un placer presentarles a Proyecto Ciudadano, Mejores Ciudadanos, una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación, los Centros Binacionales y la Embajada de los Estados Unidos. El Proyecto Ciudadano es una actividad cuyo propósito es difundir los trabajos de investigación realizados por los estudiantes de las diferentes regiones de nuestro país respecto a problemas sociocomunitarios de una localidad o región, desde el punto de vista de la formación ciudadana. Proyecto Ciudadano fue creado por el Centro de los Estados Unidos para la Educación Cívica de California. En el año académico 95-96 fue desarrollado en 12 estados. Desde entonces, el plan de Proyecto Ciudadano ha sido traducido en 40 idiomas, más de 32.000 maestros y 2 millones de estudiantes en 84 países han tenido la oportunidad de aprenderlo. Proyecto Ciudadano llegó a Perú en 2002, cuando el Centro Binacional de Chiclayo, conocido como el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, lo adoptó como parte de su plan para la enseñanza del idioma de inglés avanzado. Durante el periodo 2004 a 2011, los otros centros binacionales en Perú también adoptaron a Proyecto Ciudadano como parte de su currículum en inglés. En febrero de 2010, el Ministerio de Educación del Perú publicó una resolución que integró Proyecto Ciudadano en Español al área de Educación Cívica del Currículum Nacional de Perú. Se enmarca claramente dentro del diseño curricular nacional. Es muy claro el rol que debe tener la formación ciudadana como un eje articulador de varios conocimientos. No se trata de enseñar normas, no se trata de enseñar virtudes, más bien se trata de ejercer. Desde entonces, el Ministerio de Educación, la Embajada Americana y los centros binacionales de Chiclayo, Araquipa y Cusco han capacitado a más de 2.400 profesores de ciencias sociales de escuelas públicas en Proyecto Ciudadano, provenientes de 3.051 colegios estatales al nivel nacional. Proyecto Ciudadano contribuye a identificar los problemas de la comunidad y plantear soluciones a los mismos con un acercamiento desde la política pública. Está demostrado que los estudiantes, al darse cuenta de las posibilidades de influenciar o impulsar un cambio positivo en su entorno, fortalecen su autoestima. Todo esfuerzo por acompañar positivamente en el crecimiento de los niños y adolescentes se verá siempre recompensado y con creces en la fortaleza ciudadana de un país. Agradecemos a todos los profesores por estar dispuestos a profundizar su capacitación profesional y a compartir sus conocimientos con los alumnos. Estamos entusiasmados y optimistas por el compromiso del Ministerio de Educación y de los profesores en el desafío por elevar la calidad de la educación ya sea a través de la enseñanza bilingüe o de iniciativas como las que compartimos a través de este proyecto. Gracias nuevamente y les deseamos muchos éxitos en el futuro. Gracias por ver el video.